en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te alabamos padre misericordioso por tu hijo jesucristo porque lo ungiste con óleo de alegría y lo consagraste sacerdote eterno y rey del universo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal el reino de la verdad y de la vida el reino de la santidad y de la gracia el reino de la justicia del amor y de la paz amén lectura de la profecía de joel capítulo 4 así dice el señor alerta vengan las naciones al valle de josafat allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas mano a la hoz madura está la mies vengan y pisen lleno está el lagar rebosan las cubas porque abunda su maldad turbas y turbas en el valle de la decisión se acerca el día del señor en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecen las estrellas retiran su resplandor el señor ruge desde sion desde jerusalén alza la voz tiemblan cielo y tierra el señor protege a su pueblo auxilia a los hijos de israel sabrán que yo soy el señor su dios que habita en sion mi monte santo jerusalén será santa y no pasarán por ella extranjeros aquel día los montes manarán vino los collados se desharán en leche las acequias de judá irán llenas de agua brotará un manantial del templo del señor y engrosará el torrente de las acacias egipto será un desierto edom se volverá arida estepa porque oprimieron a los judíos derramaron sangre inocente en su país pero judá estará habitada por siempre jerusalén de generación en generación vengaré su sangre no quedará impune y el señor habitará en sion palabra de dios te alabamos señor hemos dicho que este libro de joel tiene cuatro capítulos es una profecía en el antiguo testamento hemos tomado con todo respeto este texto para actualizarlo y leerlo desde la línea ecológica y hemos visto cómo en el capítulo primero y segundo se hace una descripción dolorosa de la situación de la creación que nos atañe también a nosotros y que nos hace mirar nuestro entorno con responsabilidad para seguir leyendo este texto con provecho tenemos que retroceder al capítulo 2 de joel donde el profeta está invitando al pueblo y le está diciendo rasguen los corazones y no los vestidos conviértanse al señor su dios que es compasivo y clemente paciente y misericordioso y se arrepiente de las amenazas cuando nos está diciendo rasguen los corazones y no las vestiduras nos está diciendo pongan en práctica realmente la nueva vida pongan en práctica la nueva relación con la creación con todo lo que existe con las personas primero que todo con dios con lo creado con todo aquello que nos rodea el agua el aire la tierra los árboles y con toda la creación rasgar el corazón para tener una nueva relación con todo lo que existe es una propuesta también muy actual es una propuesta que nos lleva a reconocer al señor y que nos lleva a una conversión de línea ecológica a una conversión social que nos permita redescubrirnos como responsables de la casa común como responsables de la creación y para fortalecer esta invitación el profeta joel en el capítulo 3 nos dice de parte de dios después derramaré mi espíritu sobre todos sus hijos e hijas profetizarán sus ancianos tendrán sueños sus jóvenes verán visiones y es que ante la invitación que se hace de todo el pueblo a reunirse en asamblea delante del señor hay una respuesta también de parte del señor el señor mirará a su pueblo protegerá a su pueblo auxiliará a su pueblo y esto sucederá porque el profeta está anunciando un día del señor un día del dios creador un día de cambio de todo lo que existía de todo lo antiguo que será renovado con esa acción y esa presencia del señor el día del señor tendrá también algunas características los montes manarán vino los collados se desharán en leche las acequias de judá irán llenas de agua brotará un manantial del templo del señor todo esto porque dios ha obrado y como consecuencia del día del señor habrá una transformación que no solamente es en el corazón de las personas sino en la sociedad la misma creación vuelve a nacer se realiza una recreación una vida nueva no solamente de las personas sino una vida nueva de todo el entorno de la casa común de la obra maravillosa de dios si volvemos a leer el libro de joel completo que tiene solamente cuatro capítulos y lo leemos en esta perspectiva ecológica quedaremos con más conciencia quedaremos con ojos más claros para mirar la obra de dios para ver la responsabilidad que tenemos y para ver la necesidad de una conversión ecológica y ambiental que es necesaria en nuestra vida y en nuestros pueblos salmo 96 el señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables tiniebla y nube lo rodean justicia y derechos sostienen su trono los montes se derriten como será ante el dueño de toda la tierra los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón alegrense justos con el señor celebren su santo nombre lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 11 en aquel tiempo mientras jesús hablaba a las gentes una mujer dentro del gentío levantó la voz diciendo dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron pero él repuso mejor dichosos los que escuchan la palabra de dios y la cumplen palabra del señor gloria a ti señor jesús les propongo que vuelvan a leer el capítulo 11 de san lucas este capítulo que se nos propone para hoy sábado es hermoso es bellísimo está jesús entre la gente está reunido con muchas personas y eso nos hace sentir que jesús se reúne con la humanidad cuando el papa francisco nos dice que el pastor debe oler a oveja porque debe untarse de la comunidad estaba pensando seguramente el papa francisco en jesús en su encarnación en la manera como él se integra con la humanidad como entra con toda clase de personas y como les habla del reino y los invita a la conversión y estando hablando de las maravillas de dios estando anunciando el reino de dios una mujer interviene entre el gentío y levanta la voz como es importante que las mujeres levanten la voz porque las mujeres siempre tienen algo para decir distinto a lo que nosotros decimos como hombres y en ese diálogo entre hombres y mujeres se va dando el reino de dios esa voz de mujer esa voz que se levanta para hablar con jesús nos hace pensar que a cristo le gusta que las mujeres hablen y que hablen con la propiedad como lo hace esta mujer dentro del gentío en nuestros hogares las mujeres son misioneras en nuestras parroquias las mujeres son misioneras en el ámbito económico en el ámbito cultural en la ciencia en la cultura en el deporte ellas son misioneras esta mujer levantó la voz y le habló a jesús dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron es una mujer pensando en la mamá de jesús y el oqueando a la mamá de jesús a la que lo llevó en el vientre a la que lo alimentó ella estaría diciendo me hubiera gustado ser esa mujer dichosa esa mujer feliz esa mujer que tuvo el privilegio de llevar a este hombre que nos habla de esta manera y que tiene tanto amor en su mirada y tanta transparencia en su palabra y en su actitud para con nosotros jesús la mira jesús la escucha jesús dialoga con esta mujer jesús le responde a esta mujer y le dice mejor dichosos los que escuchan la palabra de dios y la cumplen qué hermoso diálogo entre jesús y esa mujer el evangelista no nos dice de quién se trata es la mujer que está en nuestra casa es la mujer que está trabajando es la mujer joven la mujer niña la mujer anciana que habla con jesús a través de la oración y jesús le responde porque la escucha y la ama y cuando jesús dice mejor dichosos los que escuchan la palabra de dios y la cumplen no está quitándole el mérito a la santísima virgen maría está diciendo algo más de lo que dijo esta mujer está diciendo que la virgen maría es dichosa por llevarlo en el vientre y por amamantarlo pero que sobre todo es dichosa porque escucha la palabra de dios y la pone en práctica que elogio tan grande el de la mujer hacia maría la madre del salvador y del hijo hacia la discípula misionera que es su propia madre maría acompáñanos en este sábado y bendice nuestras familias en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén